Él es David Vigil, nuestro emprendedor del día de hoy. Inició recorriendo las calles y avenidas de la ciudad de La Ceiba. Además abordaba las rutas de autobuses interurbanos, con accesorios que le vendía a todo con el que se encontraba en su camino. Porque yo vendía ambulantes, trabajaba con la línea de relojes, fajas y carteras. Bueno, trabajamos con lo que es la línea de bicicletas, ventiladores, mochilas, maletas y otras líneas que tenemos activas. Y es que hoy en día y producto de la perseverancia, ya cuenta con un negocio ubicado al interior de la terminal de buses San José, donde a diario lleva el sustento a su familia. Que la microempresa trabaja solo con miembros de la familia, mi esposa y mis hijos. Que le doy gracias a Dios y también en estos momentos estoy motivando principalmente a la juventud, ¿verdad? Porque hoy actualmente estamos mirando que la juventud fracasa. ¿Cuál es el factor? De repente tomamos malos caminos y al final es muerte. Y yo también anduve en esos caminos, pero Dios me superó y hoy estamos con un nuevo emprendimiento. No hay duda que cuando el hondureño se lo propone lo logra y sale adelante con su esfuerzo y dedicación, poniendo empeño, alma y corazón. En la ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias.